Festivales Tierra Adentro, qué lindo. Agua Escondida, le decíamos muy cerca de La Pampa, 500 kilómetros de Mendoza, mucha tierra para llegar hasta ahí, pero un festival maravilloso, compartimos en estas imágenes. El mapa no es el territorio, nada dice este triste papel sobre la noche acechando el camino, el desierto y su corona de espinas, el ojo que tiñe los cielos, las sombras como estampillas, el mundo arreglado entre mate y mate, el refusilo con forma de choique, la liebre jugando a la mancha congelada y nada dice tampoco sobre cómo empezar la dieta el lunes. Toma un bocadillo. Con nuestra curiosidad a cuesta llegamos a Agua Escondida, un pueblo malarguino con un pie sobre La Pampa, hoy disfrazado de festival, y demuestra, basta un payador. El hombre estaba de paso, allá por Agua Escondida, y por cosa de la vida me encontró guitarra en brazo, y yo que le marco el paso a este canto fogonero, hoy saludarlo así quiero con los deseos mejores, aquí están los payadores a un costado del sendero. De todas las actividades que programa el festival, es la boleada del choique la más representativa del acervo cultural. Así lo explica Nito, profesor de historia y tradicionalista. La gente por lo general de sus puestos sabe colocar un pelo por lo general, y entonces desde muy chiquitos empiezan a practicar con las boleadoras, porque acordate que la boleadora no es una herramienta de cacería, es un instrumento de trabajo también. La boleadora se utiliza para bolear algún animal, un animal muy chúcar, un animal que es difícil de controlar, vos lo boleás primero y después te arrimás y después lo controlás. Esa es la historia, digamos, ese es el sentido de la boleadora. Es una herramienta bien latinoamericana, porque en ningún lugar del mundo se desarrolló un arma como esa, como son tres piedras con un cordón, rebujadas en cuero, digamos, para manejarlas como herramienta. A veces, la igualdad de género se demora en su viaje tierra adentro. Nito, no hay mujeres, todos son hombres, ¿por qué? Bueno, nosotros tenemos que entender que la cultura rural de Argentina, y específicamente del sur de Mendoza, de Malargo, de Norte, Neuquén, es una cultura machista. Es una cultura que el hombre siempre aparece primero y la mujer está como en un segundo plano, está como subsumida, está como invisibilizada, como dicen los que entienden este tema. Entonces, en este tipo de eventos, vamos a ver siempre luciéndose el hombre. La mujer no puede ni probar, no lo hace. No hay ninguna reglamentación que diga que la mujer no pueda probar, pero viste que el peso de la cultura es muy fuerte, es tan fuerte que hace que la mujer no practique. Yo, que recorro todos los puestos del sur de Mendoza en mi moto, no he podido ver nunca una mujer que esté practicando el tema de las boleadas en Choyque. De padres a hijos se transmite la técnica en el uso de la boleadora. Don Puebla lo explica y su caballo lo ratifica. Me contaba mi papá, mis abuelos, mis amigos, gente muy antigua, que la técnica es rebolear, rebolear, rebolear y tirar. Cuando vos tirás, rebolear, 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 le tirás. Cuando vos ya ves el peso y calculás que el caballo tiene que ir firme y también el animal o el avestruz o el, acá como en la destreza, cuando vas firme, firme, entonces vos tenés que largar las boleadoras, entonces las boleadoras llevan una dirección. El sol y la infancia se van por la misma senda. La noche despierta y exige a sus habitantes comer rico, bailar mucho, buscar, encontrar y que las penas vuelen con el nuevo día. Hoy, Agua Escondida canta su mejor canción. Agua Escondida